Bienvenidos al cantante recursivo, el cantante con recursos. Hoy abrimos una nueva sección donde vamos a hablar de los recursos de la voz o los recursos del cantante. Los recursos del cantante son algunas de las voces que podemos encontrar fácilmente en la música popular o la música moderna, en aquellos cantantes que tanto nos gustan, que digamos que son sonidos no terminados, que complementan una parte del rango vocal o del registro. Es decir, son recursos de colores de voz que van a funcionar perfectamente en una parte de nuestra tesitura o rango vocal y que a lo mejor no son tan efectivos en este caso en otras zonas de la voz. Y hablaremos en este caso de función y limitación. Es decir, el recurso, por ejemplo, de la voz hablada, pues me puede funcionar perfectamente para abordar notas más bajas y a lo mejor el recurso de la voz aireada me puede venir genial para las notas más agudas, ¿no? Y estos recursos al mismo tiempo van a hacernos entender las diferencias entre voz mixta, voz de cabeza o voz de pecho, que son algunos de los términos que popularmente se usan en el canto. Te invito a descubrir tu voz por diferentes partes. Vamos a deconstruir un sonido para reconstruirlo de una forma adecuada, que es la base de mi método, el cantante recursivo, para lograr quitar a veces esos vicios musculares o manías que nos limitan y que viven con nosotros por razones posturales, por razones... por diferentes razones que vamos a ir viendo. Besos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.